Hola, soy Gordon Wilkin de Caterpillar Hard Rock Vehicles. Hoy, en Bernie, Tasmania, presento nuestra nueva máquina de batería, el R1700XE, que está aquí. El R1700XE tiene capacidad de carga teórica. El R1700XE ofrece igual o mejor fuerza de arranque que su equivalente diésel. Esto permite al R1700XE mantener o mejorar la productividad. El R1700XE, máquina de batería, usa dos baterías de ion, litio, fosfato. Cargan a 715 voltios y dan potencia combinada de 213 kilovatios. Una de esas baterías está detrás de este panel. El R1700XE funciona con dos motores eléctricos. Uno es para la propulsión, el segundo es para accesorios, como las bombas hidráulicas. El R1700XE está diseñado simple para que el operador lo recargue solo. El R1700XE está diseñado simple para que el operador lo recargue solo. Gracias por ver el video.